El pasado fin de semana el Club Natación de Alcázar se desplazaba a Ciudad Real para disputar el Campeonato Provincial de Natación en las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín Infantil, Junior y Senior, con un total de 35 nadadores entre niños y niñas. El primer día de competición, sábado 5 de junio, comenzaban las categorías de mayores con 18 de nuestros nadadores. La jornada arrancaba a las 10 de la mañana para disputarse un total de 38 pruebas en jornada de mañana y tarde, teniendo que suspenderse la sesión de tarde en la prueba 33 debido a las inclemencias del tiempo, ya que fue una jornada en la que, lamentablemente, la protagonista en su mayor parte fue la lluvia, poniendo así punto y final a esta primera jornada. Ya el segundo día les tocaba el turno a las categorías más pequeñas y, al igual que en la primera jornada, comenzaba a las 10 de la mañana, con un total de 72 pruebas en las que nadarían 18 de los nadadores de Alcázar de San Juan. Todo se desarrolló con normalidad gracias al espléndido día que hizo de Sol, nada que ver con el día anterior de los mayores que tuvo que suspenderse. Fruto de este trabajo y dedicación, tanto de los entrenadores como de los propios nadadores, la progresión del rendimiento se puede ver reflejada en la relación de la federación que publica una vez finalizados los campeonatos, quedando en tercera posición las categorías infantil, junior y senior y primeros en la categoría Levín, Benjamín y Prebenjamín, el club de natación Alcázar. Así pues, la distribución de las medallas quedó de la siguiente manera. En senior masculino, Juan Pablo Zapata Arias fue oro en 50 y 100 branza, así como en 100 mariposa. En junior femenino, Diana Vaquero Morales fue plata en 400 libre y bronce en 200 libre. En la categoría infantil, Victoria García Gil, Naira Murcia Carramolinos, Ariadna González Maldonado, Sofía Vaquero Rebato y Rubén Delgado Peñalbo, así como Jorge Alaminos Castillo, consiguieron varios bronces. En Alevín, Luna Quirostejado, Ana Serna Sevilla y León Alhambra también consiguieron varias medallas, de distintos metales. Y en la categoría Benjamín, Hugo Quirostejado fue oro en 50 y 100 metros libres.